Como lo dimos a conocer la semana anterior, el gobierno piensa colocar en la zona de corredores un albergue para migrantes y esa noticia tiene muy preocupados a los vecinos de varias comunidades de esta zona. En las últimas horas se produjo una reunión donde estuvo presente el alcalde de ese cantón, Carlos Viales, así como un miembro del consejo municipal y los vecinos de Barrio El Carmen. Ellos quieren explicaciones por parte del gobierno. La antigua fábrica de lápiz, la Faber-Caster, es preocupante porque a pesar de que esa empresa cuando estaba aquí generaba más de 250 empleos, se fue, el gobierno no hizo nada por impedir que se fuera y ahora nos damos cuenta de que la donaron a Costa Rica, la Faber-Caster, y el gobierno quiere traer aquí aproximadamente 2.500 emigrantes, en el cual la comunidad no está preparada y ni creo que lo vaya a permitir de que nos traigan aquí tanta cantidad de emigrantes. Aquí lo que necesitamos en una zona tan pobre es empleo y empleo y más empleo. El alcalde de Corredores está de acuerdo en que se necesita una explicación clara de la situación. Para construir un centro de atención a migrantes nos preocupó mucho, que inclusive nosotros nos unimos a la posición del señor diputado en pedir las explicaciones del caso y que vengan a la comunidad, al gobierno, a una explicación de cuáles van a ser las condiciones en que quieren ellos implementar ese sistema. Sabemos de que somos un cantón fronterizo, de que nosotros tenemos problemas con migrantes, pero creo que lejos de construir un centro de atención, el gobierno debiera escuchar el clamor del pueblo. La semana anterior, el diputado de la zona hizo varios cuestionamientos al Ministerio de Seguridad Pública en torno a la situación. En Corredores piden colaboración para la generación de empleo y ven con malos ojos la colocación de este albergue para migrantes. En la necesidad de la creación de puestos de trabajo que nos permitan a nosotros disminuir los índices de desempleo que contamos en este cantón. Creo que ha habido muy poca respuesta por parte del gobierno central en dar lineamiento que nos permita a nosotros crear espacios para atraer inversión aquí en este cantón y que disminuyamos un poco esos índices de desempleo y que empecemos a aumentar nuestra economía y que empecemos a despegar de esos últimos lugares en que nos encontramos posicionados como cantón a nivel nacional. Viales fue claro en que no hay una posición exacta sobre este punto y por eso buscan las respuestas. Yo no he visto una posición directa del gobierno en adquirir esas instalaciones para poder crear de manera paliativa una incubadora de pequeñas empresas bajo el sistema de zona franca que nos vengan a nosotros a eliminar un poco la problemática de pobreza y desempleo que nosotros tenemos. Y que más bien por el contrario, hoy se preocupa en adquirir esas instalaciones pero para crearnos nosotros un centro de aprehensión. ¿Qué es un centro de aprehensión? Vea, pueden ilustrarlo de la manera en que migración quiera, pueden ilustrarlo de cualquier forma. Yo tengo mucha experiencia en el campo meramente migratorio y un centro de aprehensión es un lugar donde nosotros vamos a tener detenidos migrantes que ingresan de forma irregular dentro del territorio nacional. Una polémica y preocupación que se vive en la parte fronteriza sur de nuestro país. ¡Gracias!